Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por testimonio de dos o tres testigos muere irreversiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que visitare al Hijo de Dios y tuviera por inmundicia la sangre del pato en la cual fue santificado e hiciera afrenta al espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y a la vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero atraer a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, tuviste gran combate de pensamiento, de peca, de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, tuviste hechos espectáculo, y por otra, llegaste a ser compañero de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también los compadeciste, y al despojo de vuestros bienes sufriste con gozo. Sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos, no perdáis vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito el que ha de venir, vendrá, y no tardará más el justo, vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma.